¿Qué es la escuelas privadas? Lo que se pretende es que Comodoro tenga en la disciplina las mejores exponentes y eso se resuelve cuando hay competencias y las competencias mientras sean sanas y siempre criteriosas con el tema del juzgamiento, creo que es donde realzamos la actividad. Así que más que nada contentos por esta nueva oportunidad. Comentame un poco el panorama de las escuelas que están participando hoy en día. Bien, las escuelas privadas que se acercaron son CORE, que es un club privado en kilómetro 3, Comodoro Gym, que es una de las instituciones más antiguas en cuanto a lo privado. Así que bueno, tiene esa performance, gimnástico y bueno, no se ha podido sumar Nehuen por cuestiones delicias que ellos no han podido practicar y las diferentes escuelas municipales de nuestra ciudad. Ahora podemos observar las distintas disciplinas. Comentame un poco qué se está desarrollando durante esta mañana. Bien, ahora se está desarrollando el nivel más avanzado que es el nivel C2 y C3, donde integra los cuatro aparatos, tanto suelo, salto, paralela y viga. No es una disciplina solamente para mujeres, también se integra por varones, así que hoy día hay tres varones y tenemos un preadolescente y dos adolescentes, así que está más que bien. Y bueno, después viene la jornada de la tarde, donde viene el nivel más básico de la competencia. Y después el 18 tenemos la gran masa, que es nivel escuela, en el gimnasio número 2. Ahí estamos esperando alrededor de 300 gimnastas, así que ese va a ser una movida importante. El agradecimiento tanto a Hernán como a Martín y bueno, obviamente que al responsable de la sede del gimnasio 4, porque están siempre predispuestos a cualquier necesidad. Así que más que nada contento por eso, porque sabemos que llegamos a un lugar y tenemos todos los elementos. La coordinación que es la que hace la gestión de todo el traslado de los aparatos de los diferentes gimnasios para que este torneo se lleve con los mejores elementos que tiene el municipio. Así que nada, contento por eso y por el apoyo constante. Yo creo que, como siempre digo, si no están ellos, nosotros no podemos estar y si no estamos nosotros, estas escuelas de gimnasio no avanzan.